Hola, buenas tardes. Hoy les voy a preparar una gelatina de dos pisos. Voy a utilizar un molde, bueno ya la hice, voy a utilizar un molde de 9 pulgadas y uno de 6 para hacer los dos pisos. Esta que miran aquí es de mazapán, gelatina de mazapán y esta es una gelatina de piña colada. Voy a enseñarles paso a paso, desmoldar, decorar con transfer, dejarla lista. Es una gelatina para primera comunión. Ok, y vamos a empezar con los pasos. Ok, pues como les digo, voy a comenzar con mis dedos limpios, mis manos limpias y mojados los dedos. Voy a separar un poquito mi gelatina del molde. Como les digo, la gelatina ya la hice yo, la hice anoche, para hoy. Y lo único que hago con mis dedos mojados, con agua, es separarla un poquitito del molde. Como siempre les comento, yo tengo estos palillos, estos palillos me encantan, son largos, no son como los comunes. Hola mi bella Soledad. Sí, miren, yo sé que hoy es día que trabajan mucho, qué bueno, pero ahí se quedan los videitos. Miren chicas, yo así desmoldo, le meto, humedezco el palillo y desmoldo mi gelatina. Vuelvo a mojar mi palillo con agua y desmoldo. Ok, también me utilizo siempre estas palitas que creo que por ahí les he comentado, que a mí me gustan mucho. Y el siguiente paso es, yo ya saben, siempre tengo mi platito, ya lo tengo con mi label. Como siempre les digo, acuérdense que nuestros labels nos los distribuye Anaís Landin o Landin Graphics. Entonces yo ya tengo lista mi promoción, pongo mi cajita. Les he comentado que a mí me encantan estos tapetitos, ponerlos. El mío es de papel, esta vez es de papel, no está plastificado. Y lo voy a utilizar. Lo que hago yo es que yo pongo el tapetito, como este va a ser mi primera base, lo pego en mi gelatina. Veo que sí me cabe. Y voy a desmoldar. ¿Cómo desmoldo? Recuerden el secreto que siempre les digo, para que una gelatina desmolde bonito, previamente su gelatina engrasa en su molde, lo meten un ratito al refrigerador y cuando va así en su gelatina tiene que estar fría. Traten de nunca ponerla caliente, ¿ok? Y lo único que voy a hacer es que voy a ayudar un poquito que le entre aire con la palita a mi gelatina. No se va a dañar porque ya metimos el palillo. Y ahora sí, voy a poner mi tapetito bien centrado. Eso es para centrar mi gelatina en mi molde. Y la voy a voltear. Esta mañana estaba leyendo un poquito de los comentarios que estaban, o las preguntas que ustedes estaban haciendo en sus post. Y mire que muchas preguntaban que si le ponía soporte a mis gelatinas, algunas veces se lo pongo cuando es más grande. Esta vez no porque la gelatina es pequeña. Ya miraron que fácil salió. Eso es, chicas, de modo a que yo engraso muy bien mi molde. Les digo, ningún secreto. Aceite vegetal bien limpiadito y listo. Ahí está la primera parte de mi gelatina. La primera parte la voy a hacer así. Yo ya tengo aquí impresos mis transfers de hoja de arroz. Oh my God, había agua allí. Miren, ya tengo mis transfers. Tengo de dos tipos porque no estaba segura si ponerle el de las mariposas. Le di a escoger a mi clienta, pero me voy a ir por el de las rosas. ¿Qué hago? Yo casi todo el tiempo, chicas, antes de hacer mi gelatina, me fijo el tamaño de mi molde y casi siempre los recorto. ¿Ven? Entonces lo único que voy a hacer es con las tijeras que utilizo para mi repostería, voy a recortar el transfer. Y aunque este transfer es hoja de arroz, déjenme les voy a explicar. Lo voy a utilizar en técnica de espejo porque no util, no lleva letras, ¿verdad? Entonces lo único que voy a hacer es recortar. Miren, lo voy a recortar y lo pegué, lo voy a pegar aquí. ¿Sí? ¿Miren? Este pedacito que... Miren, había agua allí, no me fijé cómo limpié la mesa. Miren, me fijo cómo va el orden del dibujo para que se vea bonito, ¿ok? Miren. Lo voy a pegar. Estoy utilizando esta vez técnica de espejo, ¿ok? Voy a transferir imagen en técnica de espejo. Acá tengo más. Yo siempre soy muy exagerada y siempre recorto. Siempre me gusta tener ojos de más. Cuando ustedes me ordenan, yo sé que algunas me están viendo. Ahí está mi bella Verónica Zarate. Que me... Bellas saben que yo siempre les mando una hojita de más o una estrita porque no me gusta como que se equivoquen y no tengan cómo resolver. Entonces yo siempre les mando estritas, ¿verdad? Hola, Jenny Caldera. ¿Cómo estás, mi hermosa? Bueno, aquí está. No sé si pueden apreciar que me sobra papel. No está cortada exactamente. Lo hice adrede, hermosas. Ah, ya llegó mi parejita, mi bella, a Maite Cabrera. Maite Cabrera es la moderadora que trabaja conmigo. Es mi bella, es mi pareja en el grupo, en el equipo. Gracias por apoyarme, hermosa. Ya llegó mi Lili que tiene muchísimo trabajo y gracias por verme, mi niña. Gracias. No me va a tardar, se lo prometo. Bueno, ya ven que tengo extra, ¿verdad? Lo que voy a hacer, como cuando ustedes van a hacer su siguiente piso, este se mira, con mucho cuidado de no cortar su gelatina, ¿eh? Miren, lo voy a hacer porque como voy a sentar la otra y quiero que se mire, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer, voy a, voy a, a, a seguir pintando. Miren. Le estoy recortando donde hago los círculos. No sé si, ahí las chicas me están ayudando con los, con los comentarios. Yo ya saben que terminando los leo, pero ahí alcancé a mirar que preguntan de los transfers. Ya saben que yo soy la, a Marisa me ha dado la oportunidad de ser la, miren, aquí tengo otro pedacito. Yo, a mí me gusta cubrirla toda, que no me falte. A mí me gusta siempre que me sobre y no que me falte. ¿Será que por eso estoy gorda? Ay, ma. Ay, jejeje. Ok, chicas. Miren, ya la, ya la voy a dejar allí. La voy a dejar ahí que agarre su color, ¿ok? Ahí tantito. Tengo tiempo de como dar bien. La que quiera ponerle soporte, puede meterle sus soportes en este instante. ¿Qué es un soporte? Son popotes gruesos y se los meten para que aguarde la siguiente gelatina. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ahora voy a desmoldar la otra gelatina, pero antes quiero mirar que quede bonita. Mami, ¿me das, bueno, me das de ti en esto? Sí. Miren, chicas, no sé si ya alcanzaron a mirar. Con este, en la hoja de arroz, a diferencia de la hoja bon que tanto les gusta, es rapidísima en transferir la imagen. Quiero que miren. Por eso le pedí a Marisa hoy la oportunidad de hacer esta decoración rápido, porque pues gelatina, yo sé que ya tengo muchas expertas ahí haciendo gelatinas y todo, pero quería que mirara. Este es arroz con leche. Esta, esta gelatina es de mazapán. ¿Te huele a mazapán? ¿Cómo miran, chicas, qué quedó? ¿Qué tal? Chicas y chicos, ¿ok? Ahora, entonces voy a poner mi siguiente piso. Ya saben, mojaditos sus deditos. Ah, Cristi, ¿no me miras? Cristi Jiménez, no me miro. Por ahí, si alguien me puede decir, no me miro. Hola, Olivia Olmos, ¿no me miro? Por ahí. Ok. Miren, chicas, aquí tengo mi otra gelatina y solamente la voy a sentar aquí. Miran que tiene residuos, eso se resuelve muy fácil. Yo tengo filtro, chicas, ¿ok? Ustedes siempre cuando hagan esto traten de utilizar su gelatina, este, su agua, este, filtrada, ¿sí? Por favor. Ahí está. Esto de que mojé la servitualla fue para quitarle todos los residuos. Esta parte, chicas, no la voy a, no la voy a, no la voy a pintar. Esta la voy a dejar así, ¿por qué? Porque para esta, este piso, y lo que estoy viendo es que sí voy a utilizar soporte porque sí pesó. ¿Ok? Miren, para esta gelatina, miren, yo traía una chiquita. ¿No la viste? No, una, una muñequita. Miren, chicas, para la, el segundo piso de mi gelatina voy a utilizar, miren, gracias, mi hermosa, gracias, Mónica. Miren, es este transfer, está muy de moda porque es la comunión. Entonces, miren, lo voy a poner allí. Como queda un poquito grande, lo voy a recortar. No me voy a preocupar mucho del marco porque ahorita les voy a enseñar qué voy a hacer con el marco. Nomás lo que quieren sí que quede la muñequita en medio. Miren, ahí está. Y voy a buscar el lugar más bonito de mi gelatina. Para mí es este. No voy a perder la letra. Esta sí está de frente, dice mi primera comunión y se lo voy a poner allí. Ahí está pegado mi transfer. No sé si miran, ya lo pegué. Lo voy a dejar, se va a arrugar, va a hacer su efecto, déjenlo ahí, no se preocupen. Y también me gustaría arriba, como va a ir el topper, voy igual, lo mismo que hice con el, con la decoración de abajo. Miren, voy a pintar mi parte de arriba. Técnica de espejo, boca abajo. Tienen que tener cuidado de que no haya residuos de este papel ni haya agua, porque esto al agua pues se va a dañar. Entonces ahí lo voy a dejar un momentito. Y le miren, cuando ustedes voltean, cuando ustedes manipulan, pueden mirar detallitos. Yo sigo viendo ahí residuos de gelatina. Y no me gusta que se quede nada. Entonces voy igual a limpiar. Bien. Bien, bien, perfecto. Que no quede nada. Como les digo, hice transferencia de arroz en técnica de espejo. Ok. Y a mi muñequita, estos moldecitos que tiene mi bella Marisa Hernández, que nunca me creía que se podía hacer gelatina, pero ya demostré en un video que sí. Lo mismo, chicas, con su dedito. Miren. Y, Mili. Miren, yo aquí tengo un platito. Les quiero enseñar lo que voy a hacer. Yo agarré ese marco. Quiero hacerle su marco de gelatina. Ya salió allí. No sé si lo pueden mirar. Ya no, mi corazón. Y voy a... Miren. Tenía un poquito de residuo con un cuchillito. Se lo voy a quitar. Y, ¿qué creen? Que lo voy a pintar de dorado. ¿Cómo lo voy a pintar? Ayer nuestra maestra, María Rosa, nos enseñó a utilizar los matizadores. Yo voy a utilizar este que tiene Marisa, que sabe ella bien, que es mi favorito. Esto que ven aquí es vodka. Y, nada más, lo único que voy a hacer en la gelatina, no necesitamos casi ponerle el vodka. Pero, de todos modos, yo voy a humedecer un poquito mi pincel. Voy a coger un poquito de matizador. Y voy a pintar mi marco de dorado. ¿Sí? Mira. Por ahí, si me apoyan con los comentarios, porque no los puedo leer. Pero, yo sé que mis compañeras de la administración y moderación me están ayudando. Para cualquier pregunta. Este es un matizador. Este se llama, creo que Faraón. Déjenme les digo el nombre. No me lo dice, pero es oro egipcio. Ya me acordé. Miren, miren qué bonito se mira. Dice, es el de la Amabaker, que vende Marisa. Esos, este, por favor, comuníquense con ella, para que ella les dé esa información. Estos son los que ella vende. ¿Ok? Pero, miren qué lindo se ve. ¿Ok? Y más lindo se va a mirar en la gelatina. Ahora, lo único que voy a hacer, ya retiro mi, lavo mi molde. Miren, chicas, qué bonito se ve. ¿Ya vieron? Y miraron cómo se arrugó y cómo se estiró. No pasa nada. Vieron que yo no le metí la mano, yo no le hice nada. Lo único que con mi mismo pincel, con el que pinté mi gelatina, voy a pintarle la crucecita. Quiero que vaya con doradito. Su rosario y su crucecita. Son detallitos de la gelatina, eh. Miren, ahí está. Y ahora, sin hacer más nada, igual, con la misma vodka, le voy a poner un poquito a donde voy a pegar el marco. El marco le voy a dar yo la forma. Para hacer esta gelatina, chicas, esta, esta, el marquito de gelatina, no hice más nada, más que ponerla en mi molde y hacer una capa delgadita. Ahora, es todo. Como la cogí con mis manos, le quité un poquito de matizador, pero ese no es el problema. Se lo vamos a volver a recorrer. Ok. Y terminé. Terminé de desmoldar. Lo único que voy a hacer con este, este, glitter, glitter que, miren, le voy a dar un poquito de brillo. Para que se vea como una caradita, ¿ven? Ahí está. Y el topper que también encuentran conmigo. Este me lo hizo Marianita. ¿Qué tal? Y esto que miran aquí son dulcecitos de chocolate. Estos son de chocolate. Estas de acá son de chicle. Entonces, lo único que yo voy a hacer, que como yo la voy a ir a entregar, la voy a ir a... Esta no fue una mesa de dulces, es una mesa que voy a entregar. Lo único que yo voy a hacer, me llevo mi bolsita, y allí cuando se la entrego a la clienta, para que no bailen y se me mueven, entonces decoro las bolitas de alrededor. Y es todo, chicas. En sí, en sí, mi video de hoy era enseñarles un poquito cómo queda la técnica de espejo con hoja de arroz. Yo, en lo personal, siento que absorbe un poquito más la pintura que la de bomba, que los colores quedan más brillantes. Pero, como siempre les digo cuando me preguntan, esa es una decisión única y exclusiva de ustedes, ¿ok? Pero, quise enseñarles la gelatina que hoy voy a entregar, ¿ok? Voy a leerlas un poquito. Gracias, Anae. Gracias, María Macías, por verme. Ya saben, lunes no hay correo. Son las que ya pidieron sus órdenes, ya van en camino. Las que no, el martes volvemos a mandar. Tenemos grabaciones todavía. Hay muchos eventos en este verano. Ya saben que tengo mi paquete. Ya saben que me pueden mandar mensajito y les explico detalladamente. Yo no tengo empacho en contestar sus preguntas. Ya saben, tengo mi canal de YouTube. Me pueden seguir. Y las miro.